Hola amigos, ahora ni siquiera sé cómo iniciar este video, creo que es uno de los videos más tristes Seguramente por el título del video ya sabrán de qué se trata Ha muerto un copete espato Se me hace súper, bueno no raro porque ya era una gallina de edad Y pues no sé, seguramente le dio un infarto o algo así Ustedes van a decir qué le pasó, pues bueno hoy en la mañana se les dio de comer a las gallinas a todos como normalmente se les da Y ella estaba comiendo de hecho, no quiero mostrarla toda porque siento que verdad pero se le siente su buche lleno O sea ahorita lo estoy sintiendo y su buche se le siente lleno Entonces yo siento que seguramente pues murió no sé de un infarto O de la edad, pues sí, o sea las dos cosas, tanto la edad como Porque pues ella estaba bien, o sea andaba pastando normal y ya de repente ya la encontré así No quiero mostrar toda porque pues siento feo pero aquí está parte de su plumaje, aquí está su patita Y pues no sé, no sé ni qué decirles Creo que es un momento muy... pues no sé, en serio que no sé ni qué decirles Ella ya es una gallina grande, de todas mis gallinas es la más grande de edad Cuando nosotros la adquirimos yo estaba embarazada Y cuando llegó a nosotros ella ya tenía también, pues ya estaba grande O sea yo creo que le calculamos como unos dos años que ya tenía porque cuando llegó a nosotros ya ponía Y ya tenía su carita y su crestita y sus patitas así ya como de edad Cuando llegó a nosotros yo le calculo unos dos años más los siete, más o menos siete, seis, siete años Más siete, más siete años que estuvo con nosotros Aprox tenía yo creo que entre ocho años, ocho años y medio porque el año pasado fue cuando tenía siete Entonces ahorita yo le calculo ya unos ocho, ocho años Se supone que las gallinas tienen una esperanza de vida de entre ocho y diez años Y pues ya era una gallina grande, de hecho tenía ya como unos tres, cuatro años que no ponía huevito Entonces pues ya estaba abuelita, les digo que ya tenía entre tres años que ya no ponía huevito Yo le quise sacar pues más pollitos de ella pero desafortunadamente ya no pude porque ya dejó de poner Y pues obviamente eso ya era propio de la edad Aquí hay un montón de mosca Hace calor, no sé si es por eso Pero en serio que no tiene mucho, no tiene mucho que yo la ve bien Incluso a su buche todavía se le sigue sintiendo aguadito Y ella todavía también se siente aguadita Este, pues amigos Creo que es uno de los días más tristes del canal Una de las noticias más tristes Pero miren aquí ya le estamos haciendo su tumba Yo considero que no fue una, pues cualquier gallina Creo que era la más querida aquí en el canal Igual por mí era de las que yo más quería Era mi gallina más viejita Así es que estaba pensando un lugar para poder enterrarla y tener como que su tumba o algo así Pero hemos estado, bueno, he estado dialogando con Diego Y pues hace poco mis papás vinieron y me regalaron un árbol de moringa Porque no sé si sepan, pero el árbol de moringa tiene muchas propiedades Y yo había leído que las hojas del árbol de moringa son muy buenas para dárselos como forraje a las gallinas Así tipo alfalfa Entonces yo quería ese árbol desde hace mucho tiempo Y pues no sé, de la nada mis papás me la trajeron Porque yo ni siquiera se las pedí pues hace poco Este, me la trajeron casi que de sorpresa porque yo no la esperaba Así es que he decidido enterrar a Copete Spato Y encima poner el árbol Pues para que yo vea el árbol y pues me recuerde a Copete Spato Todos mis animales se quedaron enterrados donde antes vivíamos Y no puedo creer que la primer gallina que enterremos aquí sea Copete Spato Siento muy feo Pero pues para que no se quede así nada más como pues enterrada y ya Vamos a enterrarla y poner el árbol encima Ahorita pues está mi ayudante haciendo el hoyo Él me decía que podríamos hacerle su tumba en un lugar y ya o sea simplemente así Pero no sé, siento que se me haría más significativo para mí poner un árbol Y ahorita justamente estábamos por plantar el árbol de moringa Entonces pues bueno, siento que pues que voy a ver el árbol Y me va a recordar a ella Este, la verdad No, no me lo esperaba Porque Había, había, pues yo la había visto bien Incluso Meli la estuvo cargando los últimos días Porque era la que más se dejaba cargar No sé si vieron en mi canal secundario un video de retos Creo que ese fue el último video en el que la vieron Y ese video no tiene mucho que se grabó Hace dos días Grabamos ese video de los retos Y la utilizamos a ella para que Para que la atraparamos Vayan a ver ese video Ese es su último video Donde ella salió Y pues estaba bien Sí comió Hoy Me estuvo pastando Y pues no sé Yo siento que Que ya era de la edad Y Y pues tal vez le dio un infarto Porque pues Como de la nada está bien Y ya de la nada ya Ya se me murió Este Si hubiera sido por enfermedad Pues yo la hubiera visto decaída días antes Y evidentemente hoy no hubiera comido Entonces pues Pues obviamente Agradezco el haberla tenido El haberla conocido Porque pues Me dio muchas alegrías Y Pues obviamente No sabía si grabarles la verdad Porque Pues no me sentía O más bien no me siento Como con ánimos Pero igual Pues Quisiera recordarla Y que no solamente Se quede así He tenido varias muertes Por ejemplo Mi gallo pinacate Y algunos otros Que Mi gallina coco También Que fueron gallinas Muy queridas Mi gallina tongolele Que fue hija de Jopete espato Justamente Pero creo que no Había sentido así Ninguna Como la de Coquete espato Y me tomó por sorpresa No No la esperaba Porque ya se veía Super bien Y otra cosa Que ya notaba Era que ya le costaba Subirse y bajarse De la percha Yo la ayudaba Yo la ayudaba A bajarse Y estábamos Más bien Ya habíamos comprado Palos Para Para hacerles Una nueva percha Y pues ya Si me siento mal Si me da mucha tristeza Pero a la vez Siento que Pues Tuvo una buena vida Conmigo Esa gallinita La compré Porque la vi Por facebook En una foto Y yo creo que Las vendían Así como Cuando venden Las gallinas Ponedoras Simplemente Que a mí Me encantó Su copete Y pues Sin dudar La La compré No me acuerdo Si nos costó 150 pesos Imagínense 150 pesos Fue mi felicidad Por Más de 7 años 8 años Aproximadamente Si no es que más Porque les digo Que cuando llegó A nuestra vida Ya era una gallina Adulta La mamá De varias De mis gallinas Copetonas Ahorita Y pues Me entristece Que Pues que ya No la voy a tener Pues no sé Qué más decirles Amigos Es Es algo muy triste Creo que no No lo veía venir Yo creo que así Como a mí me tomó De sorpresa Les va a tomar De sorpresa A ustedes Porque les digo Que en ese último Video que grabamos Donde Ella fue A la gallina Que atrapábamos Y así Estaba bien Normal Hoy también Ayer también O sea De la nada Entonces Pues yo digo Que si Ya fue Ya fue la edad Pues la vamos a extrañar Un montón Y pues Voy por mi árbol Para Para ya poderla Pues enterrar Miren amigos Aquí está Mi árbol Que fue Regalo Fue regalo De mis papás Y miren Aquí tiene Unos brotecitos Es alto Y esto Y esto es lo que Sirve Para Alimento De las gallinas Esto es lo que Dicen que es Muy bueno Entonces pues Siento que si Volte a ver A mi árbol Me voy a acordar De mi gallina Copete Es pato Y No sé O sea No sé Qué más decir Vamos a ver Cómo va el crecimiento De mi árbol Con el pasar De los días Lo veré Y veré Qué escopete Es pato Que incluso Yo decía Que era mi Gallinita De la tercera edad Porque pues Era la más viejita Ya puse A mi Compete Es pato Ya está Enterrada Pusimos una Capita Extra De tierra Para después Poner El árbol No traigo No traigo A ver Puedo por ir Pero Hay que quitarle La bolsa ¿No? Sí Por favor Esperemos No se me seque Imagínense Que se me seca Mi árbol Ahí está Ahí está Espero no se me seque Espero que esté bien Y que crezca grande No se me seque Si todo Era una coincidencia No se Que justamente Teníamos este árbol Para Para enterar Saben Saben Yo pensé Pensé Desenterrar Mi árbol De limón Y ponerla Ahí En mi árbol De limón Pero pues Igual No sé Si al árbol Le afecte Que lo vuelva A sacar Y que lo vuelva A meter Gracias Así es que Mejor Deje intacto A mi árbol De limón Y pues ya Miren Aquí vienen Estas gallinas Porque Les digo Que andaban Afuera Pastando Yo creo Que para que Igual ellas No vengan A estar Picoteando La tierra Vamos a poner Unas piedras Porque si no No me la vayan A Pues sí Acero yo Ahí está Quedando Creo que Era una De las gallinas Que más Quería Meli Porque lo que Se dejaba Agarrar Así es que Ella le trajo Unas florecitas Pónselas Primero las piedras Ah bueno Vamos a esperar A que traigan Piedras Porque miren Ya vienen Las demás A quererle Rascar Miren Ahí están Unas Ahí están Otras Ahí está El gallo Miren Entonces Para evitar Que le empiecen A rascar Aquí Mejor le vamos A poner Piedrita Y ahorita Meli Le va a poner Sus flores Yo no le dije A Meli Ella solita Me dijo Mami Hay que ponerle Unas flores A Copete Espato Yo creo Que ella También Pues va a sentir Pues feo Porque Estos últimos Días Entre Meli Y Copete Espato Había como Que algo Ahí Porque Espato Se dejaba Cargar Y me Diera La gallina Que más Cargaba Ustedes Disculparan Amigos Puede que Alguien Me llame Ay que Ridícula Llora por Su gallina Pero ustedes No saben Que Las mascotas Pasan a ser Parte de la Familia Y el Perderla Pues duele Y más Siendo una Gallina Pues Tan querida Tan amada Por tanto Por mí Como por Ustedes En el canal Así es que No sé Creo que Este momento Es muy triste A ver Y otra más Voy a Por lo Mientras Seguir Echando Miren Esa gallina Encontró Una gallinita Ciega Me siento Triste No sé Qué más Decirles Yo veo La gallina Como Sus ojos Tristes No creo Que las gallinas Se den cuenta De la falta De copetes Patos No creo Que ellas Entiendan Pero Ahí está Pero igual Las flores Hay que tratar De enterrarlas Porque si no Ahorita Esta gallina Se las va a comer Y ya se la llevan A ver Pues pónselas No sé Por ahí Acostaditas Ahí está Pues ya Vamos a estar Aquí Cuidando Que no Vengan Las gallinas A quererla A quererla Rascar No sé Si yo Ahorita Yo creo Que ya Mejor Las meto Y les damos Alfalfa Para que Estén Adentro Y por hoy Pues no No estén Molestando Aquí Yo creo Que si No Mejor Las metemos Ya para Que Para que No le vayan A rascar Y pues bueno Amigos Pues hasta aquí Este video Ya no sé Qué más decir Es un Es algo triste Pero pues ya Veremos crecer A este árbol Y nos recordará Copetes Pato Siento que fue Mejor así Que hacerle Su tumba No sé O sea Digamos que Esta ya Es la tumba Pero ver Algo crecer Pues a partir De ella Pues como Que da más Significado Para mí Y como les digo Igual pueden llamar Que que ridícula Y así Pero los que Tienen Animales Sea Gallina Gato Perro Lo que sea Hasta Un pajarito Un canario Lo más mínimo O chiquito Que ustedes puedan Ver Mientras sea Una mascota Se vuelve Parte de la familia Y pues es algo Muy querido Es que pues bueno Amigos Se le va a extrañar La verdad Y pues ya Trataré de hacerles Más videos En estos días Pues espero Y bueno Nos vemos Para un próximo video Sin decir Que la extrañaremos Y que le agradezca Pues todas las alegrías Que me dio Entonces ya Algo que quieras decir Me voy a ir Ya me voy Amigos Bye Bye Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.